La charla que sigue a continuación es Las Perlas de Paitán 3 a cargo de Facundo Batista y a las 12 vamos a seguir con el desarrollo de las aplicaciones híbridas con Zawand de Felipe Lerena y Florencia Minkuchi. Gracias. Hola. Bueno, Las Perlas de Paitán 3. ¿Qué es Las Perlas de Paitán 3? ¿Qué chau es esta? La idea de la charla es mostrarles una colección, un montón de cositas que me gustan de Paitán 3. Con la idea de, bajo el leitmotiv de Paitán 2 debe morir. Se me ocurrió hacer esta charla porque la verdad es que cuando uno empieza a trabajar en Paitán 3 se cruza con un montón de cositas que dicen y después cuando volvés a hacer cosas en Paitán 2 las extrañás. Entonces dije, bueno, ¿por qué no las juntamos? Ponerlas junto y las mostramos más o menos todas en... o todas. A ver, es una charla de 40 minutos con la cual no podemos estar tres horas mostrando distintas cosas. Entonces lo que hice fue más o menos ir eligiendo las cosas que más me gustaban a mí. Ustedes pueden tener otras opiniones. Y más o menos las agrupé por qué es parte del core del lenguaje, qué es parte de la sintaxis y qué cosas son de la biblioteca estándar. Y después al final puse como un montón de cositas que si me alcanza el tiempo llegamos y si no queda para que la puedan revisar en la charla. La charla está ahí en bit.ly. En bit.ly barra perlas P3K P3 Perlas P3 Y en los slides he puesto... no he puesto links a la documentación porque la documentación es obvia. Digamos, vas a la biblioteca estándar y vas al módulo y lees lo que querés leer. Pero a veces hay referencia a otras, a PEPS o algunas cosas así. Entonces puse los links en cada slide como para si después miran la charla pueden ir profundizando en algunos temas. Bien. Entonces arrancamos con lo que es el core del lenguaje. Una de las cosas que más me gustan a mí es que el stack de entrada y salida está escrito desde cero. ¿Sí? O sea, que esté escrito desde cero, ¿qué nos importa a nosotros si nosotros lo usamos nada más? ¿Por qué me importa si lo reescribieron o no lo reescribieron? Es bastante interesante porque ahora está bien hecho, digamos. Hasta antes, Python utilizaba el stack de entrada y salida de c. ¿Sí? Y el stack de entrada y salida de c no es consciente de que existe un icode. El nuevo stack de entrada y salida sí es consciente de que existe un icode. Y está todo escrito con esa mentalidad. Entonces siempre tenemos la división de la mitad de las... Podemos trabajar con bytes o podemos trabajar con textos. Si nosotros, fíjense, en el ejemplo de... El primer ejemplo de abrir las dos, abro dos archivos y en el primero le estoy diciendo que es binario y en el segundo le estoy diciendo que es texto. Y aunque le digo que es texto, le digo que en coding está el archivo. ¿Sí? Y fíjense que me devuelve dos cosas que son totalmente distintas. Uno me da un buffer en writer y otro me da un text y o writer. O sea, porque son rapper, porque son dos objetos distintos y uno sabe trabajar con un icode y el otro no sabe y el otro trabaja con bytes nada más. Incluso para manejar memoria, antes teníamos el string.io y ahora usamos parte de stack entre la salida nada más que simulado en memoria. En el tema hay un módulo que se llama io y tenemos un string.io y un bytes.io. Y la forma de usarlo es bien similar. ¿Eso quiere decir que he perdido capacidad de hacer cosas a bastante abajo o no? No, la verdad que no. O sea, estos objetos, buffer editor y text.io writer, son wrappers. Y esos wrappers abajo tienen una capa de buffereo y un montón de cosas y terminas llegando el file descriptor del sistema operativo. Lo que pasa es que al nivel que uno lo usa está bien separado y es mucho más fácil ser y mucho más seguro de usar. parte del beneficio también de que le pusieron tiempo es que las excepciones de OSR antes teníamos OSR como toda excepción y cuando nos sucedía un OSR teníamos que capturar la excepción fijarnos en el herno a ver lo que era lo que había pasado y en función de que era lo que había pasado raizamos o sea de nuevo o hacíamos distintas cosas. Ahora tenemos toda una jerarquía abajo de OSR con los distintos problemas que se pueden suceder. si el file existe error, permiso en error, check process error, si es un directorio, si quería abrir un archivo y un directorio, si quería trabajar con un directorio y un archivo, todo ese tipo de errores, ahora lo tenemos como excepciones separadas y en nuestro código podemos manejarlos más pythonicamente que andar checando un error con una constante. en general creo que todos los slides son como cambio de slide y cambio de tema así que si tienen alguna pregunta o cualquier cosa del slide que estamos viendo no esperen al slide siguiente o si después se acordaron pueden hacer preguntas que quieran en cualquier momento. ¿Hay un error de tipeo o algo? ¿O es una serie a un visite entre VU y el puente que sale y que lo tendré un A.V.C.1? Es loco, loco, es un error de la cosa, si. La he puesto FU y me queda para que quede más corto y me olvide corregirme en el otro. Qué bueno, primero el slide yo tengo un typo. Bueno, bytes y textos. Esta es una de las grandes cosas esperadas en Python 3 y yo creo que está como un poco menospreciado realmente el poder de que esté explícito la separación entre manejar bytes y manejar textos cuando nosotros estamos manejando strings, entre comillas. Es un poco más complicado. Antes hablábamos de strings y me parece que está como bueno a nivel de comunicación dejar de hablar de strings porque siempre terminas confundiendo. Entonces usamos cadenas de bytes o usamos textos. El texto es un icode porque es una colección de caracteres un icode. Me parece que está un poco menospreciado lo poderoso de la separación o lo peor a que está porque la realidad es que cuando uno tiene el código Python 2 y lo quiere llevar a Python 3, es uno de los problemas que uno tiene. Uy, tengo el problema para que ande en Python 3 bien, su problema es un icode. Pero en general es porque teníamos todo mezclado en Python 2. Si uno hace programas desde cero, desde Python 3, es buenísima la separación de qué es un texto y qué es un byte y que no se mezclan. Una de las cosas que no se mezclan, por ejemplo, es que si yo hago un punto de code en un texto o hago un punto en code en bytes, que es el típico error de Python 2 de que hacen las cosas al revés. Acá hay un atributo de error, digamos. Entonces, digamos, yo venía siempre recomendando mi slide, mi famoso slide de unicode para solucionar este problema, yo creo que ya le voy a decir, bueno, si estás haciendo eso, empezás a usar Python 3, porque te va a solucionar solo el problema que tienes. Un detalle con respecto a Python 3 es que tenemos el B para marcar lo que es bytes y por default es texto, pero también tenemos la U. Si nosotros le ponemos la U es un texto unicode, más que nada para facilitar la migración de cosas desde Python 2. Hay algo interesante también que es la representación flexible de las cadenas. Este es más un detalle de implementación. En Python 2, cuando uno compilaba Python, uno no compila Python demasiado, pero alguien lo compiló para que uno lo use, o si uno lo compila, hay que especificar si el unicode se encodea en UCS2 o UCS4. ¿Qué es eso? Fácilmente UCS2 me permite 65.536 caracteres, y UCS4 me permite 2 a las 32 caracteres. Si hago 2 a las 16 caracteres, me quedo sin poder utilizar todo unicode, y cada carácter unicode en memoria me ocupa 2 bytes. Si está compilado con UCS4, puedo utilizar todo unicode, pero cada carácter en memoria me ocupa 4 bytes. En Python 3 tenemos lo que se llama representación flexible de las cadenas, que Python guarda memoria utilizando 1, 2 o 4 bytes según se necesite. Entonces, por un lado pasamos a soportar todo unicode, y por otro lado es más eficiente en memoria guardar textos unicode que lo que era en Python 2. Y sin tener un detalle de ver cómo está compilado o cómo no está compilado. Otra cosa que me gusta es la fuente en un tf8 por default, porque yo siempre utilizo un tf8 y ya no tenemos que poner más el cosito arriba del encoding tf8 que queda feo. Sí, es la fuente del texto. Fonte es tipografía. Sí, sí, fuentes, no sé cómo ponerlo más claro. Código fuente, claro, código fuente. Genial, gracias. Y después, algo que es bastante... Que la gente se pelea, como es la palabra. Que la gente se pelea. Que es controversial, gracias. Algo que es bastante controversial que es poner los nombres de las variables o los nombres de los objetos utilizando unicode. Por ejemplo, ahí puse año igual a 3000. Por un lado está buenísimo porque tenemos más año con NI o ano directamente. Pero por otro lado, permitimos chanchadas, como la que mostraba Robert ayer en la plenaria, todo ese código chino que la verdad que no... Está bien, año a nosotros nos es bastante claro, pero lo agarra alguien que no sabe castellano y estamos en la misma. Bien. Otro cambio que ataca a todo Python por todos lados es que, por default, la gran cantidad de funciones built-in y un montón de cosas ya nos generan más listas cuando nos devuelven datos, sino que la gran mayoría nos devuelven... son generadores. Entonces, por ejemplo, zip, que antes me devolvió una lista de dos elementos, es un generador que me devuelve los elementos. Map, filter... Todo ese tipo de funciones que me devolvían listas, ahora me devuelven generadores. Con lo cual es mucho más eficiente en velocidad y memoria. Y la verdad es que es un poquito molesto en el intérprete interactivo, nada más. Porque en el intérprete interactivo, no sé, antes hacía zip de algo y veías que había pasado, y ahora haces zip de algo y ves que te devuelve un generador. Con lo cual tenés que hacer list de zip de algo para ver realmente los valores, pero nada más, digamos. Después en el código queda igual y es muy interesante. Y no solo pasan a ser... algunos son generadores comunes, pero otros son un poquito más. Tenemos como algunos features extras. Por ejemplo, el range es un generador, sí, pero el range me devuelve, es inteligente en el sentido que soporta, por ejemplo, que lo slicee, y ese slicee no me devuelve otra lista, me devuelve otro range que funciona de la manera que yo quería que funcione. O incluso puedo compararlo y decirle, este, un range esliceado así sería un range igual a otra cosa. O sea, soporta esas comparaciones, soportan algunas cositas más, que a priori en un generador yo no tengo eso, ¿sí? En particular, los diccionarios, el punto keys, punto values, punto items, que antes me devolvían listas, ahora no me devuelven, me devuelven sin tener objetos, son generadores en el sentido que me van a ir devolviendo los valores de a uno, cuando yo se los vaya pidiendo, pero con un detalle en particular. Son vistas, ¿sí? No son generadores, son vistas. Eso quiere decir que yo pido punto keys, yo voy a tener la vista de las claves del diccionario. Si el diccionario cambia, ese punto keys que yo haya obtenido, el resultado de ese punto keys que yo haya obtenido, también cambia. Ahí lo vemos en el ejemplo abajo, donde yo tengo un diccionario con dos valores, pido los valores, tengo, fíjense, cuando hay un termite interactivo, ese v para ver que tengo, hago un list de v para poder ver que hay. Ahí está el uno y el dos. Al diccionario, vamos a la segunda columna del ejemplo. Al diccionario le agrego un tercer valor, y si me fijo v, tiene tres valores. O sea, yo no volví a pedir el punto values, porque es una vista. Y un detalle, como lo muestro en la última línea, no se consumen. O sea, que yo lo puedo pedir varias veces y me lo vas a dar varias veces. Bien, en general, algo que yo observo a través de todo Python 3 es que tiene cosas más útiles y en general es más sencillo. Tiene menos peros. Cuando vos estás explicando algo, tiene menos peros. Bueno, todo esto es así, pero hay un detalle que no. Tiene todavía, obviamente, pero en general tiene menos. Hay algo que me gusta, que no tenemos más esos, bueno, lo que se llaman unbound methods, que es cuando yo creo una clase, en la clase tengo un método, y antes cuando mirábamos ese método en la clase, era algo que se llamaba unbound method, que se creaba especialmente y que después, cuando se instanciaba, me quedaba unbound method que recibe el self automáticamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese era un tipo de dato raro, era unbound method. Ahora es una función. Y vos decís, bueno, antes también era una función. Sí, pero era una función con un pero. Ahora es una función directamente. No tenés que explicar nada, y si vos mostraste ese punto F, me hace una función, ya está. Más sencillo. Y les apareció un atributo nuevo que se llama callName, que es el nombre, se llama nombre calificado, pero es como que te muestra el nombre del método, o de lo que sea, con el historial de los padres, digamos. Entonces, si ustedes tienen una clase dentro de esa clase, tienen otra clase dentro de esa clase, tienen otro método, y el nombre de eso tiene el historial de los padres, con lo cual es interesante porque a veces es tapiola para loguear o para devaguear, y si no, hay que empezar a buscar a los padres con respecto. Eso es un problema. Ahora ya está. También aparecieron paquetes, que más que paquetes con capacidad de ejecutar código, son paquetes que solo me sirven para ordenar código. O sea, básicamente, son directorios que no tienen el underscore underscore init. O sea, si yo le pongo el underscore underscore init, ese paquete me va a ejecutar código cuando yo lo importe, pero si no le pongo el underscore init, todavía me da la funcionalidad de tenerlo acomodado a los módulos por paquete, pero lo uso directamente sin mayor problema. El hasater… ¿Alguien sabe cómo funciona el hasater? El hasater sirve para preguntar si un objeto tiene un determinado atributo. La forma que hace, la forma que hace para funcionar es, se trata de obtener el atributo, y si tiene una excepción, dice que el atributo no está. No se puede fijar directamente porque si uno implementa el underscore underscore init, o el underscore init, o el underscore init attribute, le estaría mintiendo al hasater. Entonces, el hasater la única forma que tiene es ir y agarrarlo, tratar de agarrarlo y ver si explota o no explota. El problema es que en Python 2 me capturaba cualquier excepción. Entonces, si yo tenía el atributo, pero al tratar de obtenerlo explotaba por otro lado, me decía que no existía. Ahora en Python 3 se corrigió, esto es algo que Chipaca venía diciendo desde hace 20 años más o menos, el problema este de que el hasater no era seguro, en Python 2 lo corrigieron, y ahora solamente captura attribute error como corresponde. Y yo creo que facilita, es una tontería, pero facilita el código de día a día, es que el super, que uno llama para llamar métodos en los padres, no necesita más argumentos. O sea, no hace falta pasarle más el self, el nombre de la clase y el self, que es algo que, bueno, escribo una línea y un poquito más, pero es algo que siempre después uno copia ese pedazo de la clase para abajo y se olvida de que aquel nombre le sufre. ¿Hay forma de importar algo con el feature para usar esto en Python 2? Todo esto que yo estoy diciendo, a menos que tenga una estrellita marisa al costado, no está en Python 2. Es que Python 2 tiene que morir. No lo sé. Sí, sí, entiendo, entiendo, porque tenés que ver, sí, no sé, no, no, me traigo a fijarse en cómo solucionarlo si no lo puedo, sí. Bueno, sintaxis. Vamos con un par de cositas de la sintaxis. Hay algo fantástico que es la asignación múltiple de largo variable. Todos sabemos que la asignación múltiple de Python ya es buena, que en varios lenguajes no la tenemos, pero la asignación múltiple está buenísima. Bueno, la asignación múltiple de largo variable es genial. Si nosotros ponemos un asterisco en los nombres de la izquierda de una asignación múltiple, el efecto que tiene es que ese nombre, o sea, el resto, recibe lo que le corresponde a la posición. Y la que tiene asterisco se estira para agarrar el resto. ¿Sí? Esto es genial cuando uno recibe valores de algún lado, donde los primeros dos valores me definen, o el primer valor, por ejemplo, me define qué otras cosas voy a obtener. Entonces, antes había que agarrar el valor, fijarse que había en cero, en la primera posición, e interpretar el resto de la siguiente manera. Ahora es mucho más fácil y mucho más directo, porque eso se hace automáticamente. Y otro detalle con respecto al asterisco, ¿sí? Es que en la definición de la función uno puede poner el asterisco suelto como un argumento más. Eso tiene el efecto que, desde ahí para adelante, no puedo llamar a esa función con argumentos posicionales. O sea, en el ejemplo de la función, en el ejemplo de la filmina, yo estoy creando una función que recibe a, b y c tiene un valor default. Antes hubiese podido llamar a los tres, llamándolos con nombres, digamos, pasando a igual a a, b igual a tanto y c igual a tanto, o podría haber pasado a los tres como argumento posicional. Si yo en Python no llamaba a esa definición sin el asterisco, obviamente, y le pasaba tres valores, el tercer valor iba para la c. No, acá estoy forzando que cuando yo llamo a la función, le tenga que pasar el nombre, como ven en el ejemplo. ¿Sí? Y eso es bastante piola, especialmente para las APIs. Porque en las APIs pasa que después uno utiliza la API y ves que la llamada a la API es ejecutar tal cosa y le pasa, uno ve el código ajeno, propio de la semana pasada, digamos, y ve que le pasa uno, un cuatro, una lista vacía y un no. Y vos decís, ¿qué será? ¿Qué le estará pasando acá? En cambio, si vos forzas que solamente puedas llamar argumentos nombrados, cada argumento en la llamada va a estar como corresponde, y eso ayuda en la legibilidad del código. ¿Sí? ¿En el asterisco se puede poner al principio de todo como para que...? Sí. Sí. Me pasa que no me rompí el ejemplo. Pero sí. ¿Eso es de Python 3.0 o no lo habéis utilizado? Todo esto que está acá anda en Python 3.4, que está en alfa 4, me parece, en este momento, y que debería salir final del mes que viene. Solamente un par de cosas son de Python 3.4 solamente. Creo que... Ya lo vamos a ver. El resto están en 3.3, que está en la mayoría de los sistemas operativos, con lo cual lo van a tener si agarran o si instalan un Ubuntu, un Debian o... o cualquier cosa, digamos, y van a tener Python 3.3 sin problema. Pero sí, no sé si está en Python 3.2 o 3.1. ¿3.3? Sí, sí, está en 3.3. Estoy casi seguro. Bueno, el... 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 ¿Cómo es este? El shield? El yild. El yild. El yild. 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 Yo señor, las líneas son yo en perfectas y tuya la capacidad de hacer el Fron. Ahí vemos en el ejemplo que... Es... Cómo es como que se usa básicamente... Yo tengo una función G, que me devuelve... me schwieldea... me shieldea distintos valores y resulta que tengo una función intermedia por ejemplo que lo que tiene es que es agarrar esos valores de g y también shieldeármelos y al final tengo estoy consumiendo la ejecución de f con una lista para ver el resultado eso antes ahora es fácil en la función f si yo tengo que recibir las cosas de un generador y pasarlas una por una para atrás digamos se usa el yield from justamente y es súper útil antes lo que había que hacer era iterar ese resultado de g por ejemplo se ponía un for x in g yield x pero realmente eso no nos cubría todas las posibilidades porque recuerden que el yield no solo sirve para pasar valores para atrás digamos sino que el yield también me sirve para pasar valores desde donde lo estoy consumiendo al generador en sí ¿si? o sea yo tengo métodos del generador que son send para mandarle cosas throw para hacer que el generador explote con una determinada excepción y el close para cortar el generador entonces entonces si yo solamente en f iterar iteraría el g para retrocederlo para atrás con un for si yo le quisiera mandar cosas para de atrás para el g no podría hacerlo entonces el yield from no solo es más práctico y más útil cuando yo encuentro esta situación que es bastante común sino que me permite tener la otra posibilidad de poder hacer un send al generador por ejemplo todo esto generador que mandan a send throw y close todo esto ya está en Python todo está reporteado digamos no es nuevo lo que hay nuevo solamente es el yield from bien cositas de la biblioteca estándar concurrencia hay dos cosas interesantes en concurrencia el primero es aparece un módulo un módulo concurrence que lo único que tiene un paquete concurrence que lo único que tiene es un módulo futures que tiene un montón de cosas y yo acá estoy mostrando como ejemplo una pero que básicamente me sirve para ejecutar cosas en paralelo en paralelo generally speaking hablando generalmente en paralelo ¿por qué? porque una de las cosas el futures me puede trabajar tanto como threading a nivel de threading como a nivel de multiproceso entonces bueno si yo lo hago trabajar como threading no sería en paralelo y si lo hago trabajar en multiproceso si sería en paralelo utilizando distintos procesos la ventaja es que me esconde la complejidad de ejecución asincrónica en algo tan sencillo y que ya conocemos tanto como el map si el map es básicamente me permite aplicar una función a un a un iterable y recibir un iterable con el resultado de esa función pero haciéndolo pasar a través de este módulo digamos tengo la posibilidad de que esa función se me aplique en los distintos elementos por ejemplo en distintos procesadores o en distintos hilos en el mismo procesador y de manera muy fácil ahí yo en el ejemplo pongo tengo una función que básicamente me recibe un número y me contesta si es paro o no y después tengo unos números ahí que creé chiquititos para poder del 0 al 4 para poder hacer el ejemplo y después bueno acá es como lo uso lo uso como un context manager digo bueno concurrent futures process pool executor as executor y ahí es donde tengo el detalle de tengo un process pool executor tengo un threading pool executor y estas son como las dos cosas que tengo de alto nivel para hacer para usar ese módulo realmente tengo un montón de cositas de más bajo nivel para que me permitan hacer cosas más flexibles pero este es como el ejemplo más fácil de usar y fíjense que tengo en ese executor tengo un map y ese map funciona de la misma manera que funciona el otro map y me devuelve unos resultados que si yo ahí imprimo los valores fíjense estoy haciendo un zip de los números y los resultados para ver y me da 0 true 1 force 0 true 3 force 4 true me va diciendo cuál es paro y cuál es sin paro si eso es asincrónico eso es asincrónico no 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 eso te lo esconde todo eso te lo esconde todo o sea vos ejecutas llega para irnos ejecutando línea por línea llega digamos entra en el context manager ese y hace cuando vas a ejecutar el punto map es un bloqueante y vos cuando cuando obtenés results en el ejemplo cuando obtenés results ahí ya tenés todo terminado lo que te escondió es que el tipo aplicó por ahí no sé si yo tenía cuatro procesadores me aplicó esa función que obviamente para este caso no se justifica y seguramente tengo más over que andar pasando las cosas que lo que realmente tarda la función pero si esa función es compleja y a mitad de un par de minutos por ahí esa función que tardó un par de minutos se hizo en cada procesador y tardó dos minutos en total en vez de tardar ocho si yo hubiese usado un map común y la complejidad de hacerlo la complejidad de pasar el código la complejidad de esperar los resultados esperar que termine si da un error que pase que se yo está toda escondida y es bloqueante a nivel de utilización es bloqueante no es asincrónico digamos te esconde la sincronicidad de atrás el que no te esconde la sincronicidad de atrás es el 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 módulo que se estuvo hablando bastante que es async.io async.io es lo que hasta hace una semana hasta hace una semana async.io no estaba en 3.4 todavía la semana pasada Guido comitió el código del del proyecto que se llama tulip hay un proyecto que se llama tulip en google code que básicamente era la implementación de un par de peps y cuando eso estuvo lo suficientemente crecido que no está del todo todo limpio pero ya está como para meterlo en el alfa de 3.4 y empezará y que salga en 3.4 para yo supongo que hasta 3.5 esto no va a ser usable en producción 100% duro digamos porque está muy fresco y es muy grande pero es algo que es genial tener en la biblioteca estándar porque si no si ustedes trabajan un poco con asincrónico van a ver por ejemplo que no sé a mí me gusta el twister y yo cuando veo interfaces gráficas uso Qt los dos son módulos asincrónicos trabajan de forma asincrónica cada uno tiene su reactor y yo voy a decir vos vas a usar Qt con twister tenés que tener algo que te junte esos dos reactors lo mismo pasa si querés usar GTK con twister o cualquier cosa que trabajes con reactors los tenés que mezclar tenés que tener algo que haga trabajar esos reactors juntos ahora teniendo toda una API de reactor en la standard lib con que cada uno sepa hablar con esto ya se van a poder integrar todos de forma sencilla y que funcione porque el problema que tenían hasta ahora también es por ejemplo la gente de Twister tiene que mantener que realmente no lo hace porque es mucho trabajo pero tendría que mantener una forma de juntar Twister con todo el resto de la gama de cosas que elaboran de forma sincrónica y cada uno del resto también tendría que hacer ser una estrella de muchos contra muchos ahora es una estrella de muchos contra el standard lib pero no solo eso no solamente centraliza lo que es el funcionamiento a nivel de reactor sino que también tenemos las abstracciones de protocolos y transportes que es tomado creo que es 98% de la idea de cómo funciona en Twister y que para trabajar con redes de forma eficiente es genial genial absolutamente genial y tener el standard lib es un golazo y también tenemos un scheduler de alto nivel que trabajan con corrutinas muy parecido a lo que hace Shivent para poder ejecutar funciones de forma sincrónica o sea tenemos lo mejor de Twisted lo mejor de Shivent y las formas de las formas de que los distintos módulos asincrónicos trabajan fácilmente entre ellos en la standard lib para mí es un antes y un después de Python 3 realmente y y obviamente no es que el Twisted está muerto Shivent está muerto porque como siempre las cosas que me permiten hacer el standard lib es el núcleo más reducido y después bueno si seguramente quieras hacer un servidor de SSH voy a usar Twisted no voy a hacer el standard lib con ese tipo de cosas algunos nuevos módulos que me resultaron interesantes hay uno que me permite tener un traceback incluso cuando tengo un segmentation fault en Python que es algo bastante interesante porque en Python uno puede tener segmentation fault por errores propios de Python que no pasa tanto pero sí módulos que usan que están hechos en serie que por ahí tienen un error y explotan y cuando tenés un segmentation fault en Python 2 te dice segmentation fault y a comerlo en Python 3 si te habilitas este fault handler aunque tengas un segmentation fault te dice en qué línea fue y en qué archivo con lo cual para devaguearlo es genial no creo no creo que podás capturar es más lo que dudé el otro día pero no llegué a tiempo para buscarlo es si podrías hacer hasta algo como loguearlo no loguearlo me parece que no porque estás en una situación de segmentation fault estás en el recontrahorno pero después yo escuché línea de comando y por lo menos te dicen entonces qué pasó pero sí sabemos que para los errores que son difíciles de repetir no sirve tanto después entró en la biblioteca estándar lo que es la compresión con LZMA que es algo bastante interesante porque es bastante nueva y es súper poderosa y entonces ya lo podemos usar de ahí y este es el Enum también de 3.4 solamente el Enum es algo que se viene hablando de Python 0.01 me parece porque no tenemos un Enum y a varias personas se pusieron a trabajar en APEP y se dieron cuenta de que no era tan fácil poner contentos a todos en lo que como un Enum se tiene que comportar pero al final terminarán armando algo que me parece es útil se utiliza la forma de llamarlo es parecida a la name en TAPL básicamente le pasas cómo crees que se llame tu clase y los tipos y después te permite accederlo de determinadas maneras y hacer introspección de manera fácil la forma más fácil obviamente de usarlo es bebida punto algo ley por ejemplo y lo peor es que no me dice cuatro como pasa muchas veces en muchos Enum que están implementados a mano sino que me dice bebida punto ley con el cual yo hago print de logueo y que se yo es mucho más útil y también tengo atributos que ahí puedo tomar para hacer introspección de forma útil y poder trabajar con o sea programáticamente utilizar el Enum y ver algunas cosas sí ¿cómo contás? no sé puede ser o si es un typo no tengo punto en cuanto en esta máquina 3.4 no creas no, no quería probarlo ahora pero no sí puede ser no me acuerdo haber toqueteado el ejemplo este a mano por ahí porque a veces toqueteo los ejemplos porque no te entro en el aire ese tipo de cosas me parece que no lo toqueteé a mano así que sí por ahí arranca de uno muy posiblemente para lo que dice es el para que nunca te dé false pero pero es para probar ahora sí que arranca de creo que sí ahí puede generar el valor bueno buenísimo algunas ¿qué pasó acá? ahí está ¿algunas funciones? eso está en el límite ¿está en el límite de de que entre? ah, clica ahí 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 volví perfecto funciones nuevas que en módulos ya conocidos hay una que es recontraútil que es el RU caché ¿sí? el RU es usado menos recientemente básicamente un caché es un decorador que aplicamos una función y eso nos genera automáticamente un caché que lo menos usado se va a aparecer es un caché limitado en memoria que vos le podés decir guardame hasta N y después lo que menos usó no lo más bien pero lo que menos usó se va a aparecer en el caché y es un caché recontraeficiente y y funciona y fácil de hacer el RU es más bien el list recently used ah, tenés sí ¿cómo? ¿de quién? no incluso hay un ejemplo muy interesante que solo he utilizado porque a mí me contactaron una vez en una conferencia unos chicos que querían hacer estaban haciendo el algoritmo para calcular primos más eficiente posible en C y hay un ejemplo del módulo del RU caché que para calcular primos es una función de una línea pero utiliza el caché o sea que son en total tres líneas el def la línea y el coso y era más rápido que el algoritmo que habían implementado en C los pibes es interesante eso bueno después tenemos una función nueva que se llama single dispatch que básicamente lo que me permite es ejecutar funciones en función del tipo de datos con la cual estoy llamando a la función si algo que Python no tenía como lenguaje no sigue teniendo como lenguaje porque esto se resuelve en forma dinámica no en un tipo de compilación como C++ creo que se llama sobrecarga de operadores puede ser en C++ o en otros lenguajes la posibilidad de tener realmente dos códigos distintos pero con el mismo nombre si yo después llamo por ejemplo a F y le paso un entero se ejecuta un código y si le paso F y le paso un string se ejecuta otro código eso en Python no era posible ahora si es posible se resuelve de forma dinámica como vemos ahí en el ejemplo puse un single age patch puse una función y después registré una segunda función que es la que se llamaría en el caso de recibir un entero si no recibe un entero se llama la genérica y ahí puse un par de tricks y ven como al ejecutar la misma la función que yo sé que se llama F sucede en cosas distintas hay algo también que era bastante molesto es que no date time no tenía la posibilidad de manejar los usuarios o si tenía la posibilidad de manejar los usuarios pero de forma limitada ahora tengo un objeto que se llama time zone en date time y es para la gente que no utiliza no acostumbra manejar tiempos y horarios dice pero tanto y para la gente que maneja tiempos y horarios es un dolor de pie no poder manejar bueno y hay algo que es re contrainteresante si hacen test y obviamente todos hacemos test si hacen test ahora tenemos en la biblioteca estándar el unitet.mop que si no me equivoco es el de Michael Ford que es la mejor de las 75 implementaciones de Mop es la que realmente tiene sentido no solo es la mejor sino la que anda según uno piensa lo cual está copado y ahora tenemos el estándar mismo con lo cual es fácil de usar y siempre lo tenemos disponible ¿Quiere una pregunta? Sí Sobre el simulipatch eso sería cuando uno si no lo tenías que hacer con agarrar el atributo y empezar a ver sin distancia claro tendrías que tener una especie de if y el if y el if en la función y ver sí ¿Y lo que cuando salga el gister vos habéis que poner si fuiste y yo quiero decir si lo que pasa es un kernel hago esto o tenés que es una raíz ¿Usted le puede decir si es kernel por ejemplo esta función o el potente yo supongo que le pasas el tipo o sea le pasas un insistence no le vas a poder pasar kernel le vas a tener que pasar algo como collections punto kernel type no me acuerdo cómo es pero listo debe hacer un insistence habría que leer el código en el módulo S tenemos un montón de cositas chiquititas que son recopadas que son básicamente funciones nuevas que me permiten interactuar con el sistema operativo de formas que antes no podíamos hay un montón yo la verdad que saqué las más interesantes como para que queden en el slide y no las voy a leer una por una pero tenemos el truncate que me corta un archivo de determinada cantidad de bytes podemos manejar las prioridades del sistema operativo para mi proceso digamos de forma fácil hay como 75 formas de tocar el scheduler decirle cosas no solo tocar la prioridad sino decirle al scheduler que se comporte de forma distinta para mi proceso hay algo que es interesante para trabajar a nivel de redes que es el send file que me permite pasar a nivel de kernel bytes de un file descriptor a otro file descriptor que por ejemplo podría ser de un socket a un socket o podría ser de un archivo a un socket o sea el que lee las cosas de un socket y las mete en el otro es el kernel directamente lo cual es más eficiente que eso no lo va a tener tenemos el sync para bajar las escrituras a disco y otra cosa que me gustaba acá era el manejo de atributos extendidos del file system cada archivo en el POSIX tenés atributos extendidos y hoy no los podíamos usar a ver si ahora no podemos usar el standard disco bueno me estoy quedando corto de tiempo pero acá tengo las sobras con algunas cositas que vamos a dedicar menos tiempo para pasar rápido me gusta mucho la print como función debo admitir que me está gustando más de lo que al principio hubiese sospechado si el licorio de poner los paréntesis no jode pero realmente poder pasar el separador o con qué termina o a qué archivo quiero mandarlo es útil y lo que es bastante útil es que podés hacer flush igual a true este creo que también es Python 3.4 el flush igual a true podés hacer print podés decir flush igual a true y eso fluyea el buffer ahí ven las estrellitas de lo que es Python 2 hay cosas que están backporteadas a Python 2 como les contaba antes pero no el flush el byte array que es una colección de bytes pero un table lo cual es recontraútil para cuando se necesita literales para sets set comprehension y dict comprehension que es muy útil y excepciones anidadas que es cuando estoy manejando una excepción y tengo otra excepción ahora puedo manejar las dos excepciones que tuve la forma de probarlo en un tepe en el directivo y ver como me muestra la especie de traceback del traceback tengo decimales que lo codearon en C y está cuando si está compilado para la plataforma que lo tenés utiliza la versión en C y si no utiliza la versión en Python y es bastante más rápida de 12 a 120 veces más rápida interesante el módulo unicode y toda la información correspondiente unicode que se actualiza en la vida real digamos ahora en Python 2.3.4 tenés la versión 6.2 de unicode creo que en Python 2.7 está nada más que la 5.2 functools.rap que es algo que uno utiliza mucho para decoradores ahora mete un atributo que me permite acceder a la función que rapeó con lo cual eso es recontraútil y yo me acuerdo que lo habíamos hablado cuando necesitas para hacer los tests porque querés acceder a la función de abajo para hacerle algo y no podés encontrarlo hay un módulo HTML que tiene un escape que es bastante útil para cuando no trabaja con HTML y utilidades en collections que que son bastante prácticas y más y más y más cosas tenemos importes absolutos que son el típico problema hago import time y me da un error fijate si en el directorio tienes un time.py eso típico decoradores de clases que me permiten hacer las cosas muchas de las cosas que me permiten hacer metaclases pero sin que tu cerebro explote entero es unificado no me va a aparecer nunca más una L al final de un número entero cuando estoy mirando el nonlocal que los charlar ser anotaciones de funciones que todavía no se utiliza demasiado el 10.10 le podemos pasar un string que es algo bastante práctico cuando uno está explorando código el módulo threading tiene algo que se llama barrera que hace que todos los hilos esperen a llegar a ese mismo punto y recién desde ahí arranquen se ha acelerado bastante lo que es las búsquedas literales de sets entonces cuando uno hace algo que es recontrapráctico que es escribir algo en tal cosa en un set eso es mucho más 10 veces más rápido que antes y hay un módulo que se llama IP Address que me permite trabajar con direcciones máscaras y un montón de cosas IP de forma fácil sin tener que andar implementando uno mismo el modulito de ver como si una IP pertenece a un banco privado todo eso está ahí dentro Marcos siempre es más rápido buscar en un set que en una tuple porque en la tuple buscas secuencial y en el set buscas fallar pero es muy distinto buscar en un set que es dinámico que en un set que es estático bueno preguntas que no hayan hecho hasta ahora ideas de uy pero te olvidaste de mencionar tal cosa sí PIP está en la Standard Library en la Standard Library sí PIP está en la Standard Library y ah PIP PIP ah porque yo lo que había leído es que VirtualEmp está en la Standard Library y a mí me permite VirtualEmp está en la Standard Library y te permite utilizar digamos dinámica te permite utilizar desde Python las cosas cuando uno crea un VirtualEmp pero no sabía que PIP está es genial es genial sí una pregunta un poquito al Mario de la charla dale qué tan traumático puede ser pasarse a mucho o sea cómo si vamos al extremo o sea qué tan traumático puede ser te podés morir sí la gente en general no se muere es como decir qué te puede pasar cuando cruzar la calle y mirá en la calle la cruza un montón de gente todos los días no pasa nada pero te puede pisar un camión depende de lo que tengas que emigrar sí no sé creo que el caso donde te podés morir sí es el emblemático es Barry Barso que es un campo de Python de hace 15 años migrando de Python 2 a Python 3 el módulo de manejo de mails lo que pasa es que el módulo de manejo de mails justamente es una de esas situaciones donde estás trabajando con bytes y contextos mezclados todo el tiempo digamos entonces obviamente el código ese que tiene ya 15 años ese código es o sea no sé si algún uso de listas de correo la mayoría de las listas de correo se utilizan con mailman mailman está hecho Python y utiliza los módulos de mail justamente de Barry desde el siglo pasado y podrán imaginar lo que es ese código y sufrió y sufrió y sufrió y sufrió y sufrió después si vos no trabajás con cosas que manejen bytes y unicode mezclado o si cuando lo hacías lo mantenías bien armado en general no vas a tener muchas sorpresas y después son las cosas de uy esto se llama acá y se llama allá y si quiero que funcionen los dos de cómo tengo que hacer si quiero que eso funcione los dos tenés módulos que te ayudan etcétera etcétera si vos querés migrar a Python 3 y dejarla para Python 2 es bastante fácil es bastante fácil porque le cambiás el nombre y ya está o si querés que los testes te anden en Python 2 y Python 3 utilizados ejercitando el código ejercitar el código dos veces para Python 2 y para Python 3 desde la misma suite es un detalle ¿otra pregunta? bueno muchas gracias gracias